Música Hay una serie de actividades, una parte se dedica a lo que es la agricultura, otra parte a la pesca y un 60% a la ganadería. Además de esto hay personas también que se dedican a lo que es la elaboración de quesos de manera artesanal. El proceso de este producto se inicia a las 6 de la mañana, donde se recolecta la leche, luego se descrema, después se cuaja la leche, luego pasamos a fundir la cuajada en la cocina. Música Aquí en San El Alfonso hay algo muy especial, que la gente se dedica a la recolección de los morros o cutucos, así los conocemos, donde se saca la semilla para hacer el sabroso fresco de horchata. Música 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 Hay centros turísticos, como podemos observar lo que es el río Titihuapa, el vado de lagarto, donde se pueden divertir a los sanos. Música 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 ¡Gracias!